El día de hoy compartiremos el lanzamiento de la camioneta Yak T8 por parte de Derco Perú Una camioneta que ya se encuentra algunos años en el mercado latinoamericano Para ser precisos en nuestros países vecinos como Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia Bien, actualmente Derco Perú comercializaba la Yak T8 Y bueno, ya a partir de este año ha traído un lote de la T8 Adicionalmente me han pedido reaccionar sobre esta camioneta Bueno, para comentarios simples nada más quisiera notar que Derco ha traído un lote muy pequeño Lamentablemente ya el stock de exhibición se ha agotado y también los pedidos han superado la expectativa Realmente el costo-beneficio de este camioneta es muy grande Es un motor diesel, lo va a explicar, se puede decir en el desarrollo del video, la parte técnica Solo de mi parte tengo que hacer una pequeña crítica a Derco En el sentido de que sería bueno que traigan, digamos, una camioneta con las prestaciones Como lo que tiene nuestros países vecinos, por ejemplo Chile El acabado actual es en cuero Sin embargo, las camionetas que han traído acá es una camioneta en tela Los colores, más que todo traen dos colores hasta tres colores Sería interesante que traigan unas propuestas mayores, un lote mayor Ya que esta camioneta, de hecho, que va a dar mucho calgar en el Perú El costo-beneficio es increíblemente muy bueno comparado con las camionetas de este segmento Obviamente tiene sus limitaciones por ser china En el sentido de que el motor no tiene tanta potencia y el par-newton, el torque, es mucho menor Sin embargo, el precio justifica Y el acabado final o electrónica que trae inclusive la Yacht 8 actualmente Casi se convierte en una camioneta tipo sedán Lo cual ayuda a muchos, mucho porque muchos no lo usan como ambiente de trabajo No también como ambiente familiar Sin embargo, reitero, el lote es muy pequeño que trajo Derco de esta camioneta Pero de lo poco que se ha podido ver, apreciar Al menos yo tuve la ocasión de tener una visita En uno de los puntos de exhibición Cuando quise acercarme a la segunda oportunidad No pude encontrar la camioneta mentalmente Porque obviamente la demanda es mucho mayor Esa camioneta ya muchos le están haciendo el seguimiento Y realmente es una camioneta con un acabado final excelente Entonces, bueno, sin más preámbulos Damos pase al video de exhibición de Derco Y esperamos de que el lote que llega en noviembre Que me confirman los chicos de Derco Tengan ya las prestaciones o acabados finales Que están similares a los otros países vecinos Esperemos eso y que los colores o la variedad de colores Que debería llegar también debería sumarse al mercado peruano Bien, los dejo con el video Y espero que si alguien quiere que haga otras reacciones Ya más a detalle, inclusive de otras marcas Bienvenido, me dejan los comentarios Y con todo gusto podemos cargar esta información Muchas gracias Buenos días Bienvenidos a la presentación de la nueva Pick-Up Jack T8 De la marca Jack Mi nombre es Rodolfo Tello Soy gerente de marca Me acompaña Arturo Vázquez Quien es supervisor comercial en la empresa Derco Buenos días Derco es la empresa que representa la marca Jack en el Perú Bueno, antes que nada quiero hacer una breve reseña de lo que es la marca Jack hoy en día Jack es una marca que ya tiene más de 50 años en la industria automotriz Es una de las marcas que más se ha desarrollado en los últimos años Tiene presencia en más de 130 países en el mundo Cuenta con centros de investigación y desarrollo en Japón e Italia Recientemente ha reforzado una alianza estratégica que tiene con el grupo Volkswagen para continuar desarrollando autos eléctricos Y con el desarrollo, con el lanzamiento de la Pick-Up T8 Refuerza su incursión en el segmento de pick-ups Siendo el segmento de pick-ups uno de los segmentos más importantes en el país El año pasado creció 24% Fue el segmento que más creció Siendo la Pick-Up T8 Por sus características Ideal para el uso en sectores como la agricultura Construcción, para logística, transporte de cargas Pero además por sus dimensiones, por su equipamiento y su confort Es ideal también para el uso familiar Es una camioneta todoterreno Bueno, entonces pasando a la explicación Vamos a hacer la explicación en cinco partes Primero vamos a hablar del diseño Segundo del motor Tercero de elementos de seguridad Cuarto del equipamiento Y por último vamos a dar el precio Bueno, hablando del diseño Como se puede apreciar La T8 destaca por unas líneas fuertes, agresivas Es un frente robusto Donde destaca una amplia parrilla Y los faros de xenón Tiene unas medidas importantes Siendo una de las pick-ups más grandes del segmento Cuenta con 5.33 metros de largo 1.88 de ancho Y 1.83 de alto Esto le permite tener una amplia tolva Y posee una capacidad de carga total de 900 kilos Tiene una distancia entre ejes de 3.09 metros Y un importante despeje del piso de 22 centímetros Estas características combinadas son un ángulo de ataque de 31 grados Un ángulo de salida de 23 grados Y un ángulo de evadeo de 24 grados Son las que la permiten poder maniobrar en terrenos muy complicados Le permiten ser una camioneta toda terreno Ideal para los sectores que hemos mencionado Se apoya también en un sistema de suspensión delantero Independiente de doble horquilla con espiral Barra estabilizadora y amortiguador Y en la parte posterior Tiene un sistema de suspensión con eje rígido Amortiguador y paquete de muelles Por supuesto que se apoya en un buen motor El motor es un 2.0 turbodiesel intercooler Que entrega una potencia de 136 caballos de fuerza A las 3.600 revoluciones Y cuenta con un torque de 320 newton metro Entre 1.600 y 2.600 revoluciones Es una potencia importante para una pickup Pero además es un motor muy rendidor Porque llega a rendir en carretera Entre 45 y 50 kilómetros por galón Cuenta con una caja de cambios de 6 velocidades Importante, eso ayuda al rendimiento del motor Y viene en versiones con tracción 4x2 y 4x4 Teniendo la versión 4x4 Una caja reductora o caja de transferencia De la marca BorgWarner Que es una marca de Estados Unidos Que es líder en la producción de cajas de transferencia Todas estas características de la pickup Necesitan también elementos de seguridad que la apoyen La T8 destaca por sus elementos de seguridad Dado que tiene elementos de seguridad activos Que son los que previenen los accidentes Y elementos de seguridad pasivos Que son los que cuando ocurre un accidente Minimizan los daños que pudieran haber Como elementos de seguridad activos La T8 viene con frenos de disco en las cuatro ruedas Viene con sistema ABS de la marca Bosch Ese es un sistema antibloqueo de frenado Cuenta con el sistema EBD Que es el sistema que distribuye la fuerza de frenado Entre el eje delantero y el eje posterior Cuenta con asistente hidráulico de frenado Que es un sistema que ayuda al conductor a frenar en situaciones de emergencia Cuenta además con sistema de asistente en pendientes Que lo que permite es que la pickup en pendientes inclinadas Pueda frenar y pueda avanzar Sin correr el riesgo de que se vaya para atrás el auto Cuenta con sistema de control de tracción Que es el sistema que distribuye el torque Entre las llantas Que tienen adherencia al piso Y esto es para evitar un derrape Por ejemplo Además cuenta con sistema de control de estabilidad Que es que ayuda al conductor A mantener la estabilidad del vehículo En situaciones complicadas Finalmente cuenta con sistema inmovilizador de motor Que es un sistema que cuando una persona intenta encender el motor Sin la llave original del auto El motor se bloquea y no lo puede encender Y como sistema de seguridad pasivo Cuenta con doble airbag frontal Cuenta con carrocería Con cabina tipo jaula Cuenta con barras de refuerzo en las puertas Y cuenta con un sistema de dirección colapsable Que lo que hace es que si ocurre un choque frontal Minimiza los daños Bueno, ahora vamos a pasar a la explicación del equipamiento Le cedo la palabra a Arturo Quien va a explicar tanto el equipamiento exterior Como interior de la T8 Gracias por el pase Rodolfo Voy a explicarles un poco sobre el equipamiento exterior E interior de la camioneta O sea, para que se den cuenta Que la camioneta no es solo potente Sino también super equipada Si pueden observar acá Voy a cruzar un poco Les muestro los potentes faros de xenón Que tiene nuestra camioneta pick-up T8 Los faros de xenón Es una tecnología moderna Que brinda mayor claridad A la hora de conducción De hecho, brinda hasta tres veces más luminosidad Que un faro halógeno convencional También tenemos, si se puede observar acá Las luces LED diurnas Y contamos con neblineros de serie En todas nuestras pick-up T8 Pasamos por favor a la zona lateral del vehículo Donde podemos observar Las manijas con detalle cromado Esto da una elegancia adicional a nuestra camioneta Tenemos los espejos retrovisores También con la luz LED direccional Tenemos acá Si pueden observar Esta pisadera de mucha utilidad Para una pick-up de esta envergadura De estas dimensiones Es bastante útil una pisadera Podemos observar también Como lo mencionó Rodolfo El aro de aleación bicolor De 18 pulgadas Esto le da una gran presencia Un gran toque a nuestra pick-up T8 Si pasamos por acá por favor En la parte posterior ya podemos observar Lo que es la barra antivuelco De mucha utilidad en cuanto a seguridad Y aparte también para el trabajo diario Se puede amarrar inclusive mercadería Otros objetos Si pasamos a la parte posterior De nuestra pick-up T8 Podemos observar la gran tolva Con la que cuenta la camioneta Y además viene con este protector de tolva Este inyectado Que no todas las pick-ups del mercado lo traen Y que sirve mucho para proteger La carrocería del vehículo En cuanto a seguridad Si pueden observar Tenemos acá los que son los sensores de retroceso Tenemos los neblineros posteriores Y un poco más abajo Si se ve Tenemos lo que es la cámara de retroceso Una cámara de retroceso para un vehículo De estas dimensiones es imprescindible Para la conducción diaria Para el trabajo diario Como pueden ver El vehículo está súper equipado Y se ve muy bien Ahora voy a mostrarles también Lo que es el interior de la camioneta Voy a pasar al interior El interior del vehículo Acá lo que podemos observar Primero Salta a la vista La elegancia que tienen Los materiales con que se ha construido Nuestra pick-up Está forrado en cuero El volante Tiene botones multifunción Tanto para la velocidad crucero Como para el controlador de la multimedia Y hablar de la multimedia En la pick-up T8 Es algo muy importante Si se dan cuenta Es una multimedia De 10 pulgadas Android Ahora ¿Qué ventaja tiene esta multimedia De 10 pulgadas Android? Que solamente Brindándole internet Desde nuestro celular Podemos descargar Aplicaciones Que son de uso diario Para Para la conducción Como el Waze O como Spotify No pueden escuchar Su música favorita En esta multimedia ¿No? Ahora Tenemos también Lo que son los controladores De aire acondicionado Porque todas nuestras camionetas Vienen con aire acondicionado Y acá pueden observar también Lo que son los botones Para el cambio de tracción Pasamos de doble tracción A 4x4 Solamente apretando un botón Acá tenemos el botón 4 High Y el botón 4 Low También Lo que les quiero mencionar Es que Es una camioneta Super cómoda Tiene 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 el forrado En tela De los Los asientos Tanto delanteros Como posteriores ¿No? Y si me permiten Voy a pasar A la parte posterior Para poder mostrarles También El tamaño El tamaño Del vehículo Ahora me subo A la parte posterior Y para que se den cuenta Es una camioneta Super amplia Super cómoda No solo es cómoda Para la conducción Del conductor ¿No? Es super cómoda También para los pasajeros ¿No? Tiene Tiene Lo que son Los Los cinturones De seguridad De tres puntos ¿No? Y quiero mencionarles También Que en las puertas Se encontrarán Lo que es Los Pestillos Eléctricos En las cuatro puertas ¿No? Y como pueden observar Es una camioneta Super equipada Super moderna Super Super potente Y es la Última novedad De nuestra marca Jack Ahora Muchos se preguntarán Y bueno ¿Cuánto está Esta gran camioneta Esta gran pick up? La tenemos Desde 16 mil 990 dólares Si Escucharon bien Desde 16 mil 990 dólares Esta gran pick up De la marca Jack La Jack T8 Ahora también Por favor Pueden aprovechar Lo que es Nuestra promoción Del mes de julio De Ercooportunidades Empieza a pagar Desde El 2021 Para Cotizar Esta camioneta Para tener Más información Pueden ingresar A www.jack.pe www.jack.pe O también Nos pueden llamar A nuestra Central Telefónica De Erco 713 5000 Le doy El pase A Rodolfo Nuevamente Muchas gracias A todos Un abrazo Bueno Solo me queda Agradecer Por su atención Esperamos Que le haya gustado Mucho Esta presentación Hasta luego Gracias 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 por ver el video.